Mi nombre es Héctor Lepis, soy socio de la Asociación Regional Charros de Oaxaca y actualmente miembro del Colegio Nacional de Locutores de la Federación Mexicana de Charrería. La charrería es un deporte que se practica en México y que surgió del manejo del ganado en las haciendas desde que los españoles llegaron a México, desde que empezaron la cría de ganado, el manejo de ellos, eso fue generando una serie de trabajos, una serie de faeras en el campo que después se convirtieron en distracción para los vaqueros, los caporales, los propios dueños de las haciendas y se fue convirtiendo en un espectáculo con el paso del tiempo. La palabra charro tiene su origen en Salamanca, España y se refería básicamente a una región donde la gente de campo usaba un vestuario, algo llamativo, diferente a las de las poblaciones cercanas y por esa razón la gente le empezó a llamar charro. Cuando en México las gentes que estaban en las ciudades vieron cómo vestía el vaquero mexicano, con ropas también a lo mejor muy cargadas en colores por la gamusa, por los cueros que le ponían, por la resistencia que requería en el trabajo, pues lo asociaron con la gente de Salamanca y le dijeron pues este es también un charro. Pero solamente en eso fue el parecido porque en México el charro es totalmente distinto, en México el manejo del ganado es totalmente diferente, el traje de charro tiene algo mágico, cuando alguien se lo pone se siente diferente, se siente distinto porque se está vistiendo de México, está vistiéndose de una representación que tiene ante el mundo entero. Entonces yo sí les invitaría que si vamos a portar el traje nacional, el traje de charro lo portemos como debe ser correctamente, con todos los elementos que deben llevar desde el calzado hasta el sombrero, bien portado para que esto no demerite, no caiga, que nosotros está el conservar el atuendo perfectamente y que nos respeten como tal a través de donde nos presentemos. El ser charro para mí en lo personal es algo de mucho orgullo porque significa que estoy conservando una tradición que viene desde nuestros antepasados, desde la época de la colonia, entonces ahora nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros nietos lo practiquen o lo conozcan como fue, porque es una parte de la historia esta parte de la charrería, entonces para que pueda ser conocida de tal forma como se originó, como se desarrolló, como es ahora, necesitamos nosotros que la practicamos, pues ser como embajadores de ella para que podamos transmitírsela a las nuevas generaciones. La esencia del traje de charro entiendo que es porque de esa manera se protegía a la gente durante su trabajo, durante sus faenas en el campo, es decir, era un equipo de protección, no tanto como para lucirlo, sino que era porque necesitaba protegerse de todo lo que acontecía del frío, de los espinos, de las caídas, de los golpes de los animales, entonces lo fue formando en base a sus necesidades y utilizando los materiales que tenía para ello, como las telas, como las fibras de maguey, como los huesos, los cuernos de los animales para darle una, pues una confección, pero en sí se fue formando de tal manera que llegó a ser a base del tiempo la imagen de México y eso representa la presencia de México donde estemos nosotros. La charrería es un patrimonio vivo, cultural, creado y heredado por nuestros antepasados y se refiere principalmente al conjunto de tradiciones que reflejan nuestra identidad sociocultural a través de la evolución de los trabajos, artes y oficios que la formaron y que la sostienen. En la onceava sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Addis Abeba, Etiopía, del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2016, se logra por votación unánime la inscripción de la charrería Tradición Ecuestre de México como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El nombramiento se da por los casi 500 años de historia a partir de la conquista de donde se gestó una personalidad, unas costumbres, un modo de ser único, una hibridación cultural desde la nueva España hasta el México de nuestros días. En el mundo hay solo dos países con identidad propia, que son España con la tauromaquia y México con la charrería. A México nos representa un sombrero ante el mundo entero. La imagen del charro es la imagen a través del mundo entero. ¡Gracias!